Además de todo lo que el presidente ha hecho desde que tomó posesión, es evidente, incluso cuando uno sale del país, va a otros países. Antes daba pena decir, soy salvadoreño, y te relacionaban con pandillas o con delincuencia, y hoy todo el mundo dice Nayib Bukele, Nayib Bukele, Nayib Bukele. Así que nosotros creemos que si hay una continuidad de las políticas y del gobierno y del presidente, el país seguirá mejorando con paz, con prosperidad, y sobre todo sin corrupción, sin burocracia, que eran bien marcadas antes en el país.